hola limones vamos con una nueva receta perfecta para el verano para comenzar vamos a poner unas migas de bacalao en un bol apto bueno yo en este caso es un tupper que es para hacer al vapor y para ponerlo en el microondas no lo voy a hacer en cocerlo en agua para que no absorba demasiado agua y lo voy a hacer en el microondas nada lo vamos a poner cuatro minutitos para cocerlo os recomiendo que lo pongáis o el día anterior o un par de horas antes para que cuando lo tengáis que utilizar para la ensalada pues ya esté fresquito o lo tengáis ya reservado en la nevera para que esté frío lo ponemos cuatro minutitos en la en el microondas para que se vaya haciendo y vamos a ir preparando el resto de los ingredientes de la ensalada en este caso vamos a pelar una naranja entera le quitamos bien todas las partes blancas de la naranja es una receta que la preparas en cinco minutitos porque el cocer las migas pues lo puedes hacer el día antes como te comento incluso la puedes dejar montada en la nevera el día anterior y así el día que la vayas a comer pues ya la tienes hecha la topas con un poquito de papel film y sólo la tendrías pues que alinear y servir y perfecta para para una comida completa o incluso como una campaña acompañamiento de otra comida y además muy fresquita de cara ahora el verano para la naranja la vamos a hacer trocitos la vamos a hacer en rodajas y la vamos a reservar para ir siguiendo partir el resto de los ingredientes da una ración generosa o sea para una persona podría ser un plato único porque es bastante completa y si no bueno pues sería para acompañar como os digo para para más personas como de picoteo vale ahora vamos a apelar un tomate es un tomate mediano no es muy grande vale le pelamos bien también está fresquito de la nevera o sea todos los ingredientes están fresquitos de la nevera porque es como mejor entra ahora el caramera no hombre si lo pones en otra época del año pues si quieres lo puedes mantener más a temperatura ambiente vale lo partimos a mitad y volvemos a reservar de nuevo otra vez recordar darle like a la receta si os gusta a la campanita para que no os perdáis ninguna nueva receta y por favor suscribiros para así a seguir ayudándome a crear contenido y a crecer en el canal y ahora vamos a hacer rodajas dos huevos cocidos que también ya los tenía cocidos del día anterior y así bueno pues ya están también fresquitos de la nevera y ahora vamos a preparar una salsa es la que va a ayudar a combinar pues la ensalada le vamos a poner seis cucharadas de zumo de naranja una cucharadita de sal una cucharada de mostaza una cucharadita pequeña y una cucharada grande de aceite de oliva esto también va a ir al gusto probarlo porque no a todos nos gusta más con más acidez a algunos les gusta igual con un poquito más de aceite o uno le gusta un poquito más salado eso ya es una cuestión de gustos en mi caso yo he hecho esas cantidades pero si nos resulta poco pues podéis añadir más aceite más sal más mostaza eso ya como vosotros queráis y vamos a proceder a montar la ensalada vamos a poner la lechuga de base una vez que la tengamos ya montada vamos a ir poniendo en las rodajas de naranja os aseguro que está muy buena porque el frescor en la naranja cuando te la comes que explosiona en la boca y te suelta el jugo de la propia naranja pues se resulta bastante agradable es un plato grande aunque ahí lo veáis que parece que no es un plato bastante grande hace más estilo fuente que a plato de comida ahora vamos a ir colocando el tomate la colocación ya es cuestión de vuestro gusto eso yo lo ha ido colocando así pero bueno admite mil presentaciones bueno ya tenemos el tomate y ahora vamos con el huevo bueno ya tenemos el tomate y ahora vamos con el huevo ah estaba colocando para que quedara más o menos un poco armonioso ahí no me termina de convencer y lo vuelvo a colocar de nuevo quería que quedara chulo así que voy colocando el huevito en función de cómo va quedando más bonito y ahora vamos a ir con las migas de bacalao no vamos a ir poniendo por encima las había pasado un poquito por por agua fría y las tenía escurriendo no vamos a ir echando por encima todo desmigado son 300 gramos de bacalao y utilizado a calado pero bueno si tenéis merluza otro tipo de pescado la textura que tiene el bacalao la verdad es que la ensalada queda muy bien eso ya pues cuestión de gustos la verdad que quedará bastante bien bueno pues ya tenemos todo el que el bacalao añadido y bueno como último toque le vamos a añadir unas nueces las vamos a poner por por encima y ya sólo nos queda como os dije lo podéis así envolver en papel film tal como está y meterlo a la nevera para tenerlo para el día siguiente ya fresquito para poder comer o bien ya comerlo directamente y ahora sólo nos toca alinearlo con la salsa que ya habíamos hecho previamente se le añadimos por encima y a comer así que si os ha gustado darle like suscribiros y nos vemos en la próxima receta espero que os haya gustado hasta luego y